La ausencia de Esther Doña, viuda de Carlos Falcó, llamó la atención en el último adiós a su cuñado Fernando, Márquez de Cubas. La malagueña, que tampoco asistió a comienzos de septiembre a la capilla ardiente de Jaime Carvajal Hoyos, marido de Xandra Falcó, ha reaparecido para explicar el motivo por el que ha preferido no asistir al sepelio del único hermano de su marido. Sin embargo, la viuda del Marqués de Griñón guarda silencio cuando le preguntamos si ha podido hablar con Tamara Falcó, a la que recientemente reprochó en televisión que no la hubiese llamado aún para darle el pésame por la muerte de su marido. Fue este miércoles cuando tuvo lugar el entierro del Marqués de Cubas, al que acudieron al cementerio solo las personas más cercanas debido a la pandemia provocada por el coronavirus y las recomendaciones sanitarias.